Preciosas femeninas de mi tierra, vestidas de huipil se miran bella. Con presentaciones culturales, poesía y canto se realizó el lanzamiento de la campaña turística Nicaragua Siempre Linda en los municipios de San Isidro y Sébaco. Esto como parte de los esfuerzos del gobierno sandirista a través de Intur de continuar dando impulso y oportunidades a los emprendedores turísticos. Y como gobierno municipal, por las orientaciones del comandante Daniel y la compañera Rosario, estamos trabajando para que sean destinos turísticos en nuestro municipio. Como son los bosques de pino de San Ramón de la Puba, tenemos aquí mismo en la majadita el Guayacán, que es un centro turístico privado. El centro turístico Las Majaditas de San Isidro, característico por sus juegos acuáticos, fue escenario de lanzamiento en donde los emprendedores, como su gente, destacó la joya del lugar para la recreación sana familiar. Bueno, como siempre, nosotros acá vendiendo lo que es la parte natural del río, naturalmente, siempre invitándonos a que vengan, a que conozcan. Nos vamos a llevar a unos paseos en lanchas ahí para que vean todo lo que es la ribera del río y conocer su flora y fauna. Y aparte de eso, pues también ahí tenemos unos calles para que se aventuren ahí un poco. Pues sí, de hecho, no un costo muy, diríamos, tan grande ahí, sino que es algo pequeño significativo, lo cual pueden venir y yo sé que pueden gustar. Y aparte de eso, como el río, nosotros siempre hemos estado, tenemos también el centro recreativo Guayacán, que allá también ofertamos con piscinas, áreas de juegos, toboganas y todo. Entonces, así que los invitamos como familia para que disfruten acá. Bueno, yo les invito primero que nada a que visiten este bello lugar, porque aquí ustedes pueden encontrar por precios muy económicos, un lugar natural, donde puede venir con toda la familia a disfrutar. Tenemos pupusas que no son tradicionales de Nicaragua, pero se han vuelto algo que es muy aceptado en San Isidro. Además, muchas personas de diferentes lugares del país los visitan. Una experiencia bonita, porque estamos tratando de promover el turismo de nuestro municipio. Hoy venimos a La Majadita, el río La Majadita, un atractivo turístico natural de nuestro municipio, para que la gente lo conozca de otros lugares y que nos visite. Así es, nosotros somos propietarios de Sol y Luna Bar, es un lugar de recreación nocturno, donde la gente puede llegar entre amigos, jóvenes, pasarla bien, bailar, disfrutar de un lugar seguro, cálido. Bueno, es un lugar muy bonito, donde se puede venir a visitar en familia, lo recomiendo mucho que vengan aquí, es un lugar que cuenta con muchos lugares, muchas reservas naturales, podemos apreciar lo del río, es bonito la experiencia para aquí. Por su parte, la impresionante vista panorámica del Valle de Cébaco se da gracias al Parque Ecológico Cerro de la Cruz, en donde el historiador cebaqueño Gilberto Alvarado destacó su valor histórico y natural. Sí, está bien, yo les invito que vengan a disfrutar de esta maravillosa vista que tienen y también invitarlos para el museo, porque en el museo está en realidad la gran cantidad de información que se tiene para conocer de los primeros habitantes que invitaron aquí en Cébaco. En este lanzamiento participaron la delegada de Intur Matagalpa, representante de los gobiernos locales, la reina de los municipios, así como empresarios, quienes destacaron que el turismo en Nicaragua representa un puente de generación de divisas, de empleo y del desarrollo económico de las familias nicaragüenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!